Como ya nos aburrimos, ahora vamos a cantar, bueno, vamos de mucho Cantó un pasajero, de esos que van pa' sonora Luego alcanza de consueño, cuando subió la señora Unos hojas sostenidos, era encantadora Llegando a los mochis, yo le dije los morales, me pregunté que dónde era Me dijo que de iguales, y ahora a la manta nena, a visitar a sus padres ¡Arriba, doctora! El miobredón, hermosillo, la chica voz muy bonita Me gusta usted para mí, y se me arriesgo un poquito Pero en Santana de Plano, se le pudo dar un besito La mañana está en la boca, pero que nadie nos vea ¿Qué importa si aquí escaborca, agua aprieta o gran arena? Y va para la manta nena, ahora me voy a cuidar donde sea ¡Ay, Guatabaco! Siempre me voy a cuidar, si no me voy a cuidar, no me traje de abrazar A ver, lo mando a algún santo, para que yo lo encontrara Guaymas y vuelvo, que ni asco, no crean que no se ha olvidado Es que dormí entre mis brazos, no las que me han hecho adorado Ya está en tornezo, su soja, su regalo, su ingestado ¡Muchas gracias!